Con Juan Andrés Lerena, director general de la Asociación Internacional de Radiodifusión, ayer se pronunció esta Asociación Internacional, reúne además 17.000 estaciones de radio y televisión en toda América, es un órgano consultivo de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en temas de libertad de expresión. Si bien es cierto, y hay que decirlo, las urgencias en medio de estos condicionamientos de sensibilidad que ha mencionado Fernando Carvalho, la pandemia, la pobreza, ¿podría no sugerir un impacto mayor? Hay que hablar de este bien superior, este valor superior que tiene que ver con las libertades y eso es lo que vamos a tratar con Juan Andrés Lerena. ¿Cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Hola, Mónica, buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar en el programa. Un saludo también a tus colegas. Bueno, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. En realidad, más allá que las agresiones específicas que pueden haber sufrido colegas de diferentes medios de comunicación, en algunos casos asusados por los propios líderes políticos, en este caso es un caso específico de un candidato que está en una segunda vuelta, pero en la primera vuelta electoral también se generaron este tipo de provocaciones en relación a los periodistas y hay una animosidad en alguna situación cuando está polarizada de culpar al mensajero de los mensajes y esta es una práctica que no solamente ha ocurrido en el Perú, sino ocurre en distintos lugares. Quizá una reflexión inicial, Juan Andrés, de lo que significa intimidar, atacar, tratar de neutralizar a la prensa en general, que además es un ejercicio que en democracias débiles o precarias siempre aparece. Es correcto lo que tú señalas, Mónica. Primero que nada, quería desde la ira lamentar y por supuesto condenar lo que han sido los hechos de violencia contra algunos periodistas colegas que han acontecido en el Perú, nuestra solidaridad con ellos y con los medios para los cuales se desempeñan. En segundo lugar, lo que nosotros estamos notando y queremos expresar nuestra preocupación es justamente ese ambiente de hostilidad que se ha instalado en los últimos tiempos contra la prensa en el Perú, producto de algunas declaraciones de personas de relevancia pública que por cierto son los que deberían guardar mayor responsabilidad y cordura a la hora de expresarse públicamente. Este tipo de ambiente hostil lo que genera es una afectación a la libertad de expresión y al flujo de información, ¿verdad? Es decir, los medios de comunicación y los periodistas cumplen con una labor fundamental que es la difusión de información, la difusión de ideas, la difusión de opiniones para que se generen los debates dentro de las sociedades y a partir de allí las personas tengan la mayor información posible para tomar decisiones aceptadas. Cuando se restringe el flujo informativo, las sociedades están menos informadas, se toman peores decisiones. De hecho, nosotros desde el AIR vemos que hay una conexión en general entre lo que es las libertades, la libertad de expresión y el progreso de la sociedad. De verdad, nosotros creemos que hay una conexión y un círculo virtuoso entre lo que es a mayor libertad de expresión, mayor progreso y por supuesto que viceversa. Y para ello se pueden ver algunas experiencias lamentables en la región donde hay gobiernos o regímenes que se han instalado, han buscado atacar y hostigar permanentemente a la prensa para generar censura, para generar autocensura. Por supuesto que a ningún periodista ni a ningún medio le debe agradar que un candidato público o alguien que puede llegar a la presidencia de la República lo esté señalando, ¿no? Y eso en algunas personas puede generar un efecto inhibitorio de, por ejemplo, realizar una investigación periodística o dar determinada información y eso entonces se priva a la sociedad de tener toda esa información. Ciertamente. Bueno, y además aquí, y hay que señalarlo también, obviamente hay un candidato que podía, digamos, revestir una novedad inicialmente y hay una curiosidad específica de parte de las investigaciones periodísticas. En el otro caso, el otro personaje, que es parte de la segunda vuelta, es un personaje absolutamente conocido para todos los peruanos en los últimos 20 años, por supuesto. Pero vamos a seguir conversando con usted, Juan Andrés. Le pido, por favor, unos minutitos. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Son las 8 y 18, estamos entrevistando al señor Juan Carlos Leherena, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Señor Leherena, buenos días. Ustedes son un organismo consultivo de la ONU y de la Organización de Estados Americanos. Yo quisiera saber qué casos similares han tenido ustedes que ver en esos foros. En el Perú hemos vivido esta semana hechos de violencia sumamente graves en Ayacucho contra periodistas de canales de televisión. Pero en realidad en los últimos años se ha venido germinando una actitud hostil contra cierta prensa. Lo que ha causado que algunos políticos que hacen mítines crean que los periodistas somos militantes o tenemos parte en esta campaña, de manera que nos consideran como enemigos. Este es un tema de visión general y de mentalidad que es sumamente grave, que luego se traduce en actos físicos de violencia, pero que tiene que ver con una visión equivocada de la prensa. ¿Qué nos puede comentar sobre eso a nivel latinoamericano? Bueno, sí, la AIR en estos momentos está cumpliendo 75 años de existencia, por lo cual se podrán imaginar que hemos visto todo tipo de situaciones en distintos países según las épocas. Pero hoy en día, digamos, las situaciones que más han llamado la atención de la AIR en los últimos años han sido especialmente los países de Venezuela, donde hace ya varios años comenzó un proceso de deterioro de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión y la función que cumplen los medios en un sistema democrático. Y vimos que este régimen de hostilidad se fue incrementando y de manera progresiva hasta que, bueno, hoy es un país donde no hay posibilidades de gastar libremente este derecho fundamental. Por supuesto que Cuba es otro ejemplo icónico desde hace muchos años, en donde también se empieza, digamos, todo tiene un comienzo, ¿verdad? Y el ambiente hostil se va incrementando cada vez, digamos, va creciendo en fuerza y en intensidad hasta que luego la censura y la autocensura está instalada y es difícil, digamos, volver a revertirlo. Actos de violencia, lamentablemente, en los últimos tiempos, por supuesto que en esos países, pero también en otros países donde hay instalados regímenes democráticos, vemos como las personas públicas, hablábamos hoy, se manejan de manera irresponsable con sus discursos y eso genera muchas veces en sus seguidores o en sus partidarios este tipo de reacciones, como por ejemplo en campañas en Brasil, lo hemos visto lamentablemente con violencia contra periodistas y equipos periodísticos. En Colombia, en estas movilizaciones, hace un par de semanas hubo ataques muy graves contra instalaciones de medios de comunicación. Lamentablemente, América Latina está pasando en estos momentos por un periodo muy complejo, muy oscuro, que seguramente se ha exacerbado por la situación de la pandemia, pero que ya se venía viendo desde al menos algunos años para atrás. Ayer, ¿cómo está, señor Lerena? Muy buenos días. Gracias. Ayer, simplemente un ejemplo, el ingreso a la fuerza de dos medios de comunicación contrarios al presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Pero yo quería preguntarle, el día de... o hace unos días, mejor dicho, ambos candidatos presidenciales en el Perú firmaron un juramento en el cual se comprometían, entre otros puntos, al respeto a la libertad de expresión y de prensa. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar una vigilancia estricta para el cumplimiento de este juramento? Sea quien gane la elección, ¿no? Porque usted sabe, en campaña se dicen muchas cosas, pero ya cuando se llega al gobierno es otra cosa. Así que, ¿cómo se puede ejercer esta vigilancia para que ambos candidatos cumplan con este juramento y respeten de manera irrestricta la libertad de prensa y de expresión? Bueno, yo ahí la experiencia que nosotros tenemos es que en estos casos hay dos contrapesos que son fundamentales, que son el Poder Judicial y la prensa, ¿verdad? Cuando asume un gobierno que toma un tinte autoritario en el sentido de buscar cercenar las libertades individuales en un país, en general la tendencia es a tratar de minimizar o cooptar los medios de comunicación y el Poder Judicial, porque son los dos poderes que hacen el contrapeso, el equilibrio y que mantienen a raya, de alguna manera, cada uno cumpliendo su función al gobierno que asume. Por supuesto que en el caso del Poder Judicial haciendo cumplir las normas constitucionales y legales y en el caso de los medios de comunicación, denunciando las violaciones a las normas, así como también eventuales actos de corrupción. Ese, digamos, que es un punto que es fundamental en el rol que requiere a las democracias estos dos sectores. Señor Juan Andrés Lerena, hay un tema que siempre está en debate también y sobre todo en un contexto como el que vivimos en el mundo, ¿no? Es un contexto donde ha crecido nuevamente la pobreza, sobre todo en nuestros países. En fin, estamos en medio de una pandemia. Pero la crítica se confunde, y esto mismo lo ha señalado uno de los candidatos aquí en el Perú, que es el señor Pedro Castillo, dice, la crítica es a los dueños de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando hay esa crítica, digamos, se envuelve todo el trabajo de la prensa como si fuera un ente de pensamiento unitario, y ahí es donde evidentemente se generaliza y esto se transforma en una situación complicada, porque es los poderosos contra los más débiles, y esa sensación es la que no nos deja ver el problema fundamental, que es lo que sería un país sin pluralidad en el momento de la expresión y de la opinión individual, ¿no? Sí, es una dialéctica que a algunas personas o a algunos movimientos le ha funcionado, eso de tratar de generar, digamos, divisiones, ya sea, digamos, bueno, en otras regiones, yo estoy aquí en Uruguay, pero mucho se escucha la oligarquía contra el pueblo, los dueños de los medios con los periodistas, es decir, ese contrapunto les ha sido bastante funcional a algunos movimientos, o sea, algunas ideologías para lograr divisiones. Yo pienso que hoy el tema, digamos, de la pluralidad, en el sentido de las múltiples plataformas y medios de comunicación que existen, realmente ha zanjado esa discusión que de repente hace 30 años podía, digamos, tener otro caliz, pero hoy lo que nosotros desde el AIR entendemos es que, y promovemos, es que es necesario para poder destacarnos como medios hoy, como la radio y la televisión, tener los más altos estándares de profesionalidad y credibilidad. Tú fíjate, Mónica, que yo siempre he pensado que la labor del periodista es una de las más exigentes en el sentido que uno no se expone todos los días a lo que es la crítica de sus audiencias. Ciertamente. Es decir, la audiencia elige cada día en función de la credibilidad que le merecen los periodistas que siguen y los medios a los que siguen, y en el caso de que no cumplan con los estándares que las personas requieren, van a poder cambiar y seguir con otros medios, con otros periodistas, por lo cual nosotros como periodistas, la credibilidad en definitiva es el activo más importante que tenemos, y para ello, todos los días, estoy seguro que todos los periodistas trabajamos para tener los más altos estándares de profesionalidad. Y cuéntenos casos, por favor, en los que sus intervenciones ante la OEA y ante la ONU hayan sido eficaces, porque con mucha frecuencia las autoridades locales no reaccionan, si es que no son cómplices. No es el caso en el Perú, pero sí vemos una cierta pasividad, un cierto silencio, es cierto que hay una campaña electoral y todo el mundo tiene una cierta indivisión antes de intervenir. Pero cuéntenos casos felices en donde su intervención ante la OEA o ante la ONU haya dado resultados concretos. Bueno, a lo largo de los años hemos visto, por supuesto, muchos regímenes autoritarios, dictadores, regímenes militares, es decir, han ido pasando y afortunadamente las libertades vuelven. Yo me voy a detener en Venezuela, pero antes quiero señalar que sí, hemos visto casos incluso hasta con cierres de medios, que son situaciones de las más graves, o casos de violencia y asesinatos contra periodistas, que se han dado en algunos países. Y en el caso de medios, las dictadoras pasan, las libertades vuelven, los medios vuelven a tener funcionamiento. En el caso lamentable de violencia y asesinatos contra periodistas, hemos visto, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana condenando a Estados por su responsabilidad, ya sea en los hechos o en la falta de investigaciones, y por lo menos reconociendo, digamos, la situación y el restartimiento a las víctimas. Pero quería detenerme en el caso de Venezuela, porque, bueno, es un país donde lamentablemente todavía el autoritarismo no ha asistado. Nosotros seguimos pensando que en algún momento la libertad siempre termina primando sobre el autoritarismo, pero allí nosotros apoyamos mucho a lo que han sido los medios en ese país, en un caso muy significativo que fue el de Radio Caracas Televisión. Allí esta empresa, luego de estar cerrada y perseguida incluso en las señales de cable, recurrió al mayor organismo que existe a nivel jurisdiccional en las Américas, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte determinó que el cierre de Radio Caracas Televisión había sido totalmente arbitrario, violatorio de la libertad de expresión, violatorio de la libertad de sus periodistas, trabajadores y directivos, y le mandató restablecer ese canal de manera inmediata y resarcir a todos los afectados. Ahí tuvo, por ejemplo, un papel fundamental. Usted me dirá, bueno, pero esa sentencia el Estado de Venezuela la desconoce y no la cumple. Y sí es verdad, pero nosotros estamos seguros que, como todo, también este gobierno venezolano va a pasar y va a haber otro gobierno de corte democrático... Ojalá, ya van veintitantos años, pero guardamos la esperanza. Muchas gracias, señor Lerena, por su presencia en Ampliación de Noticias. Que tengan buenos días. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestro programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!